Tras la interpelación, la ministra de Vivienda Magdalena Mate entregó a la Contraloría los informes sobre los subsidios a los damnificados por el terremoto. En la reunión, la secretaria de Estado entregó el detalle de los subsidios para los damnificados tras la interpelación en la cual declaró el lunes pasado. La Contraloría de la República dijo que no le interesa verse envuelto en procesos políticos.